todos los negocios debido a que estamos evitando la aglomeración de personas en los negocios porque incluso el día domingo es el día de plaza ya va pero no hay plaza pero si no cierro la gente se aglomera demasiado y tenemos problemas con una comunidad que ya sanidad está tomando cartas en el asunto y vamos a hacer una un seguimiento sanitario donde vamos a hizo para mucha gente porque una persona principió con contagio fueron al entierro se alimentaron ya van tres fallecidos de esa comunidad se regaló entonces cuantos casos reporta su municipio y cuántas personas fallecidas ya pero la verdad que lo que dice el comunicado de del estado es poco pero nosotros tenemos muchos más que la pena decirlo para esto pero el contagio principalmente en la aglomeración que se da cuando van a un velorio a un a comer en ese en esas actividades entonces estamos tratando de que la gente no se entienda de que la mejor arma contra el coronavirus es el distanciamiento el uso de la mascarilla el llamado a la población entonces por favor a mi municipio les digo que no es capricho del alcalde cerrar el fin de semana porque le da la gana o porque no le interese la economía de su de su municipio de sus habitantes me interesa la salud de ellos porque el contagio se ha detectado más es en la aglomeración y no se evita fumigando tanto los carros sino que la gente use su mascarilla el distanciamiento y evitar la aglomeración alcalde de la misma población entonces podría estarse recuperando en sus hogares por el temor de llegar a centros asistenciales le voy a decir algo que lamentablemente bueno es la verdad toda la clase profesional está encerrada entiende que debe de estar encerrada y está cuidando a sus niños para que no se enfermen y me llaman me dice lo felicito por las acciones muy pocas personas me han llamado para decirme usted no va a mantener por supuesto que no pero lo que quiero es que no se me enferme y que no se me muera esa es la responsabilidad de un alcalde hasta ese hasta ahí puede llegar ya empujarlos no puede pero si puede tomar unas medidas para evitar la aglomeración que es donde más nosotros podemos contagiar se tiene el apoyo del ejército y la policía para poder para poder minorizar esas aglomeraciones la verdad que es es un paso muy difícil ir a decirle a alguien que está con un fallecido porque entiendo su dolor entiendo el sentimiento de cada uno de los de los dolientes pero en algunos casos hay personas muy 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 obedientes y dicen muchas gracias y no pueden estar mucho tiempo acá otros y lamentablemente hasta los auxiliares me dicen me dicen nosotros ya no podemos y nos da miedo porque el contagio ellos están colaborando en su comunidad pero hay una presión también psicológica con ellos mismos que les afecta ya su seguridad también con su familia y y y